Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 23 de noviembre Tenemos suerte 7, aquí pueden obtener recompensas al girar las cartas Cada giro de cartas cuesta cierta cantidad de diamantes Y también pueden obtener estos materiales si obtienen las cartas con el número 7 Luego tenemos premios de inicio de sesión dobles con esta recompensa Tenemos gasto total gastando diamantes Y también gasto total gastando diamantes pueden obtener estos materiales En diamonches tienen que gastar diamantes y realizar una recarga para poder obtener el 10% de los diamantes gastados ese día Luego en primera recarga tienen que recargar diamantes para obtener estos materiales Luego tenemos el Fireland Aquí pueden obtener alguno de estos materiales utilizando llave básica y llave avanzada Luego tenemos la tienda, aquí pueden comprar alguno de estos materiales con oro y plata Y luego tenemos las actividades, realizando estas actividades pueden obtener alguno de estos materiales El consumible gastar diamantes y el de recarga, recargar diamantes también pueden obtener estos materiales Luego tenemos recarga total, recargando diamantes pueden obtener estos materiales Y en Hot Sale tienen que realizar estas actividades para obtener base de espíritu Y luego tenemos privilegios de nobleza dorada Aquí tienen que recargar 1500 diamantes y durante 7 días podrán obtener estos materiales Luego tenemos Winter Party, aquí tienen que recargar diamantes Y van a poder obtener de recompensa diamantes Así que ahí pueden recargar diamantes y obtener la recompensa Y luego tenemos Ceremonia Astral Aquí tienen que seleccionar dos materiales para elaborar el mejor cóctel con base de espíritu En el día de mañana tienen que seleccionar jugo y jarabe para poder elaborar el mejor cóctel Ahí está Y luego tenemos el comercio, pueden comprar alguno de estos materiales con puntos de celebración Recargar 2000 diamantes pueden comprar en esta tienda con diamantes Y al comprarlos pueden obtener puntos de celebración Y recargar 6000 diamantes pueden comprar en esta tienda alguno de estos materiales con diamantes Y al comprarlos pueden obtener puntos de celebración Y luego tenemos la clasificación Tienen que realizar 20.000 puntos para ingresar en la clasificación Y al finalizar el evento pueden obtener estos materiales Y en la recompensa de objetivo tenemos estos materiales que pueden conseguirlo realizando cierta cantidad de puntos Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana 23 de noviembre Cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario Y nos vemos, chau chau